¿Tú qué pensabas? ¿Que esto sí iba a quedar así? Me encanta que Paola lo primero que me dice es te comportas, Mariela. O sea, como que yo alguna vez me di a por todo mal en una entrevista. Uy, Dios mío. Pero sí fuiste la que me preguntó. ¿Eres Miren? Y tenía 22 añitos. Mi familia no sabía que no era Miren. Niña. Ay, Dios mío. ¿Todavía te acuerdas? Obvio, niña. Pues si usted era, pero el... ¿Qué impacto es? Todos me han dicho lo mismo. Tú me preguntaste y ninguna era Miren, en verdad. Bueno, mi Pao, cuenta. ¡Qué desastre! Pero bueno. ¿Cómo has perdido la virginidad tan peladita, no? No, ahora están peores, por ahora ya más peladitas, ¿no? ¿Y tú a qué edad fue? A los 18, 19. 19. ¿Y tú? A los 15. Yo cuando me casé. ¡Ay, sí! ¿Cómo no? Pero claro, cuando mi Andrés fue. ¿Quién te crees? Oye, mira, bueno, la verdad es que hemos tenido algunos amores, ¿no? Tú y yo también. ¿Por qué no crees en los hombres o es solo la canción? No, es solo la canción, es un cover. Pero te va perfecto, ¿no? Sí, sí. Te cae como anillo al dedo. Como anillo al dedo, es como que la ley de la atracción. En los momentos que empecé a producir ese tema, pues, todo se joronó. Pero bueno, yo creo que es una forma jocosa. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Perdón, Pao. Sí, es una manera jocosa de poder mostrar estas situaciones que nos pasan a las mujeres, de que de repente tu marido te dice, estoy en el trabajo y es mentira, está con otra madre y de repente lo cachaste. O otro hombre que, no sé, te pone los cachos con, ahora como todo es tanta diversidad, de repente se fue con otro. ¿Está con otro hombre? Entonces, es una forma divertida, pues, de... Me encanta, esta chica habla lo que le da la gana. Es una forma divertida, pues, de... Divertida. De demostrar las situaciones que en su momento son dolorosas para toda mujer o para toda persona que atraviesa por una situación así, porque siempre una traición es dolorosa. Claro, pero yo te vi llorar en televisión por un hombre o editaron mal por tu ex, por Lojano, y llorabas y ya no puede ser. Paulita, tú, una mujer con tanta personalidad, puedes hacer llorar por un niño. Habla serio. Oye, ¿sabes qué me sorprendió? Me caíste mal. De verdad. No, yo... No, no, te lo digo en el buen sentido, mi amor, porque yo creo que tú tienes suficiente personalidad y suficiente, digamos que... Casta de artista. A ver, por lo mismo... Como para ponerte a llorar por un niño y en televisión. A ver, a ver, a ver. Por lo mismo, porque tengo mucha personalidad, siempre me muestro como soy. Yo no tengo un estereotipo de la mujer de televisión que tiene el cuerpazo o que todo el mundo dice, ay, guau, tú no podrías o no deberías, porque soy un ser humano, normal, común y corriente como todo el mundo. Pero llorar por un niño. No es un niño, tenía 30 años, tampoco es que es un niño. Ah, es grande. O sea, tampoco tiene 20 niñas, tiene 30. ¿Y es grande o es chica? Es grande, o sea, está bien, no sé. Ay, mi pavo está, pero muerta. ¿Qué te hizo? No, es una cuestión de sentimiento, más nada. O sea, yo no le veo nada de malo, ni creo que la edad te limite a que tú puedas sentir algo. O sea, para mí el hecho de que tú puedes tener 50, 60, 70 años y tu corazón está vivo. O sea, eso no significa que no puedas enamorarte. O tú no te enamoraste, o tú no estás enamorada. ¿Yo? Ajá. Yo un poquito. Pero bueno, escúchame, escúchame. Pero estás con ese, con ese. No. Como cuando Marielita me llamó alguna vez que he peleado con una, mami, siento un hueco aquí adentro y mi amor, qué desastre. Sí, la verdad. ¿Sientes el hueco en mí? No, ya, ya, ya está menos, la verdad que espero sí. Ya estás menos. No, sí, pero en serio, la verdad es que sí sentí. ¿Fue fuerte? Fue muy fuerte. Angustia. Yo creo, sí, es como que no concibes la idea de estar sin esa persona. Pero creo yo, como yo lo digo siempre, creo que en cada momento que te suceden estas cosas, uno tiene que sacar lo positivo, lo bueno y bueno. Lo bueno que yo saqué, valga la redundancia, es que pues supe que me puedo volver a enamorar porque había pasado muchísimos años. Eso sí, cierto. Y yo no sentía nada. Por nadie, por nadie. Y por el de alápagos. ¿Qué? ¿Perdón? No, no existe, no, no conozco. No conozco, no conozco. Tú me dices a mí eso. No conozco. Bueno, next. Paola, por favor. Entonces, entonces, este, para mí. Se pone nerviosa. No, realmente para mí fue, para mí fue, quizás eso es una parte positiva de que me di cuenta de que yo podía enamorarme, algo que no me pasaba muchísimos años. Claro, el resto era así como piqui pase. Es que el resto yo no he visto. No, nunca has tenido resto. O sea, tú tuviste un break desde quién? Ya no recuerdo, la verdad. O sea, el anterior del chico de Loja, desde, ¿quién fue el anterior? Gustavo Navarro, no me digas. No, después de Gustavo fue Carlos José. Carlos José. Y ya, no, 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 contemos, no contemos, pero no vale la pena, el pasado, el pasado no existe. Oye, pero ¿cómo te llevas de bien con tu sexo? ¿Con Gustavo te llevas súper bien? Súper bien, obviamente tenemos una hija. Es que yo creo que las personas inteligentes y los que desarrollamos con el pasar del tiempo una inteligencia emocional, podemos llevarnos. Claro. O sea, no todo el mundo puede hacerlo. Puede hacerlo, no, yo soy brutísima. No, no. Primitiva, yo no los quiero ver en pintura nunca más. De verdad. Nunca más, Paola, nunca más. No, no, yo no. Yo soy bien primitiva. Y bien bruto también. Pero bueno, cuéntame una cosita, y con Carlos José, ¿esto que hiciste en el video con él? Bueno, fue una idea obviamente de toda la producción, con Cateliza, con Roger, con todos los chicos, los productores. Con Cateliza está estudiando. Con Cateliza, claro, con ella estoy trabajando en esta producción, de hecho lo realicé con ella y con su esposo. Y salió a flote el nombre de él, obviamente, porque la canción hablaba de los hombres mujeriegos, bla, bla, bla. Entonces como que Carlos José tiene un currículo más o menos, entonces nosotros como que... No, estás equivocada con el personaje. ¿Cómo vas a creer? Yo dije, no, pero que va a querer Carlos José. Pero justo nos encontramos en una reunión, en una reunión en Casa de Mariana por un amigo en común. Entonces me dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Entonces yo lo comenté en el video, me dijo, oye, ¿y yo lo hago? Yo le dije, no, Carlos José, lo que pasa es que la canción dice esto y esto. Ay, no me importa, entonces a mí no me importa lo que la gente diga. Entonces yo le dije, bueno, dale. Pero para mí sí fue un plus, o sea, fue chévere porque se generó mucha controversia, de que la gente empezó a pensar, a rumorar porque él y yo estábamos como que había algo para volver y no tiene nada que ver él, Carlos José, mi gran amigo. Lo respeto y yo, como digo, creo que lo más importante en la vida del ser humano es aceptarte con tus virtudes y tus errores porque nadie es perfecto, nadie. En el mundo nadie es perfecto. Claro, pero ¿sabes una cosa? Él dice que tú has sido muy especial en su vida. Yo alguna vez que estuve en BLN con él, me llamó la atención porque ustedes tenían muchos acercamientos. Entonces anoche tú estabas en mitad de jurado, yo también, y estaba que coqueteaban. Ustedes dos estaban coqueteando. Yo estaba allí, a mí nadie me lo contó. No, sí, yo sí. Y está ahí que sí, que no, y que anda el psicólogo para ver si nos arreglábamos y tal. Y me llamó la atención, me llamó la atención la cercanía entre los dos. Sí, lo que pasa es que él es muy galante, por obvias razones, se ha casado algunas veces, es muy galante, y él cuando me ve, la verdad es que sí se pone nervioso y se pone como riquito. Y mira, pero ya viene para acá y me habla y se me acerca y pensé qué y no sé cuánto. ¿A Gustavo no le pasa eso? No, 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 a Gustavo no. ¿A Carlos José? A Carlos José le pasa eso. Ya, y tú lo notas. Claro, obvio. Eso nos gusta. Obvio, entonces yo, jiji, jiji, me río, jiji, pero nada más. Lo tengo nervioso, claro, claro. Y me da risa porque él, y me gusta porque él siempre dice que yo he sido una mujer, la mujer creo más importante de su vida. Y lo que me gusta es que él me permite que yo a veces emita comentarios que al final no son muy agradables, ¿no? Pero lo hago siempre con respeto, por ejemplo, de que, ah, tiene que quedarse solo un buen tiempo para que él pueda sanar su corazón y no pueda andar tomando el matrimonio como algo que me caso y me divorcio y me caso y me divorcio. Eso no puedes hacer. Una vez puedes equivocarte, como cualquiera nos ha pasado, pero una vez que tú ya haces eso, bueno, tú dices, bueno, o sea, es de locos repetir lo mismo, hacer lo mismo, pensando que vas a tener resultados diferentes. Claro. Oye, mi papá, pero tú tienes tanta confianza con José, que hasta le diste un beso así, fue con lengua. Pues no. Claro, claro, es que tú actúas, ¿no? Obvio, pues yo soy atrés, Mariela. Es verdad, tienes razón. Tú eras la niñera. Obvio, la niñera, hice varios papeles en la vida real, estuve en emergencia, empecé, estuve en varios, es verdad, es verdad. Novelas en el licenciado Cardoso y bla, 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 bla. Así sucesivamente. Es una cosa, cuando tú has besado antes a alguien y has sentido, como sentir. Tienes que sentir. Claro. Cuando lo vuelves a besar, sientes lo mismo. O sea, la piel de gallina, clínica. O sea, en el con Carlos José, cuando hiciste el video, te acordabas de que besaba rico, o hay cierto que él lo hace así, o sea. O sea, no, o sea, no es que lo te puede, porque estás en el momento. O sea, mira lo que está diciendo. O sea, porque está, o sea. O sea, no le impresionaron para nada tus besos. No, o sea, obviamente son agradables, porque el huele rico, tiene buen aliento, él es caballeroso y todo, galante. Pero estábamos simplemente grabando. Estaban en la cama. También en el video, ¿cierto? Claro. Que hay una toma en la cama, ¿no? Claro, y nos damos un beso. Claro. Pero de ahí ya nos volvemos a acostar y ya fue, eso fue todo. Eso fue todo. Sin sentir absolutamente nada. No, obviamente sí lo disfrutas. El actor que te diga que no lo siente y que no lo disfruta, te está mintiendo. Claro. Porque entonces sí está fingiendo. Porque la actuación es sentirla, es vivirla, no es fingirla. Mi Pau, ahora te veo otra vez en el trote de presentarte en todos los canales y cantar. Eso tú haces antes. Claro. Dejaste de hacerlo por un tiempo. Claro, claro. Porque estuviste en diferentes programas de televisión. ¿Cómo te sientes otra vez retomándose tu etapa? Me gusta, me gusta. Lo dejé obviamente de hacer porque tenía tantas cosas a la vez. Actuaba, cantar, mi hija. Entonces era chiquita. Ahora mi hija ya tiene 15 años. Es como que tengo mucha más libertad. No estoy actuando. Estoy haciendo teatro de vez y cuando. Pero tengo un tiempo que lo puedo manejar. Tengo un programa en el cual pues tengo un horario y ya está. Entonces no es que estoy ocupada todo el día. Como cuando estás actuando que tienes que grabar todo el día. Entras a las 8 y sales 12, 1, 2 de la mañana. Claro. Entonces ahí no hay tiempo y no hay vida. Y de ahí los fines de semana tendrías que irte a cantar y todo eso a los shows. Entonces lo que me gusta ahora es que es como que estoy retomando nuevamente lo que yo amo que es estar en el arte. Creo que es un conjunto para mí. Le apuestas a la música. Sabes que yo lo hago como yo me considero yo soy un artista integral. Canto, bailo, actúo. Creo yo que en cualquier momento que me digan sabes que vamos al escenario a hacer una obra, una revista musical. Claro. Como bailar, puedo cantar, puedo actuar. Entonces yo creo que. No pasa nada. Es estar en training exactamente. Entonces hacer lo que a uno le gusta. Es natural. Sí, es parte de mí. Es como que a ti te digan deja de trabajar. Claro. Deja de hablar. No vayas a la radio. O sea, es lo que haces tú todos los días. Entonces es como que es lo que necesitas hacer. O sea, no solamente es como una cuestión de negocio. Exacto. No es algo por negocio, por ganar plata. Obvio. Todo da un resultado. Toda acción genera una reacción. Que eso va a ser obviamente los contratos y todo eso. Pero no es que lo hago enfocada en el resultado, sino que lo hago enfocado en una satisfacción personal. ¿Cuántas canciones ya tienes para un concierto? O sea, súper conocidas. Yo tengo. La cocotera, yo no creo en los hombres. Yo porque puedo. Yo porque puedo. Usted siempre está como Shakira, ¿no? Claro. Le tiene que caer como anillo al dedo. Claro. ¿El anillo para cuándo? ¿El anillo para cuándo? ¿Nunca te lo dieron el anillo? No, me lo volvió a quitar, Carlos, ese el anillo. Está bien. Oye, ¿se lo devolviste? Claro, el anillo ese que... ¿No lo vendiste? No. Ay, ¿cómo se lo vas a regresar? No, porque ese anillo es de Marían. ¿De Marían? Claro, es que tú no sabes que en la reunión esta, Marían prácticamente lo obligó a Carlos a hacer a que me compre un Bulgari. Ya, ah, un Bulgari. Pero hubo una primera propuesta, Carlos. Ah, claro. Hace mil años, a esa es la que yo me refiero. Esa se la devolví yo, el anillo, él me lo quitó y ahí él lo vendió. Ah, a ese anillo me refería, ñaña linda, a ese anillo. No, ya ese, ya, ya es cuanto viejo. Ya pasó. Ya es cuanto viejo. Oye, vida mía, ¿y a tu hija adolescente le dirías que no cree en los hombres? No, para nada. Y yo sí creo en los hombres. Es simplemente un título de una canción que es vendedora, que es comercial, más nada. Mi hija es una niña extraordinaria que vive un mundo totalmente diferente al mío, una niña muy inteligente, muy independiente, súper segura de lo que es todo. Ana Victoria. Ana Victoria, muy bien. Que no le gusta para nada la televisión, el arte, no le gusta nada, es una niña que lee, pasa otro mundo. Paola, tú odiabas los chismes. No quería estar en chismes. Muchas veces me dijiste, Mariela, no me nombras en programas de televisión. Sí, es verdad. No quiero que digas nada de mí. Y ahora te toca estar en un programa de información de Fran Dula. Claro, lo que pasa es que tengo que estar en un programa en el cual comento. Te tienes que estar. Pero no es que tengo, no, no, no es que tengo que estar. A ver, te voy a decir y voy a ser súper sincera. Yo entré a Teleamazonas por Yo Me Llamo. Obviamente, pues por las negociaciones, yo firmé un contrato en el cual me quedé ahí. Entonces, el único programa que estaba era Árabe Pico. Siempre, y voy a ser súper sincera, o sea, para mí sí fue, creo yo que es lo más difícil que yo he hecho en toda mi carrera. ¿Ah, sí? Claro que sí, porque para mí, lo justo lo que tú dices, a mí nunca me ha gustado que hablen de mí. No me gusta que la gente se mete en mis decisiones ni en mi vida y menos me gusta opinar sobre las otras personas. Entonces, sí ha sido un trabajo súper difícil, pero creo yo que lo estoy haciendo de la manera más inteligente, más cordial. Con respeto ante todo, porque así puedes opinar, no tienes que meterte en situaciones donde no debes meterte, porque son cosas muy personales, pero sí opinar de lo que está pasando en la situación de tal o cual personaje que lo ponen en redes sociales y que está expuesto a todo el mundo. Ok. Me han dicho que tienes muy buena relación con la gente de Teleamazonas. Sí, claro. O sea, por lo menos con los directivos y tal, que te quieren mucho, porque sé que siempre has sido una chica muy cumplida. Sí, sí, sí. Y que estás con tu trabajo, 10 puntos. Sí, sí, sí. Eso es excelente. Sí, sí, me encanta. Yo estoy súper agradecida con la flaquita Arellano y con los directivos que están súper contentos con mi trabajo ahí en Teleamazonas. Sí, siempre, siempre. Sí, en con el que me amo. Todos los directivos siempre están contentos contigo. ¿De verdad? Claro, pues. Porque yo soy, y lo que pasa es que yo, Mariela, es que yo amo lo que hago. Claro. Yo lo disfruto. Para mí no es un trabajo. Para mí es ir y disfrutarlo y dar lo mejor de mí y mostrarme cómo soy. Y eso conecto, me conecto con el pueblo, con la gente, que es auténtica, que es real. Y lloras, ñaña, lloras. No, también, obvio. Yo lloro, yo me molesto. Yo soy un ser humano normal. Y peleas. La pelea con Dora, ¿ya se hicieron las pasas? Es que no fue una pelea. No fue una aclaración. Exacto. Fue algo que a veces tú con alguien pues simplemente no concuerdas en ciertas cosas y de repente te toca decir, a ver, no me gusta esto, esto, esto. No, Pau, pero tú si eres de frente. Yo a ti te tengo hasta miedo. Yo te he dicho. No, no. ¿Con Gabriela Pambiño también? No, con ella no me peleaba. Con Gabriela no. No, fue de lejito nomás. No, no, lo que hice fue así. Fue un saludo a la bandera. No, fue un comentario. Fue justamente estar en Arabia del Pico y comentar sobre lo que ella, o sea, lo que ella hizo en Adonday y que yo dije que no me pareció. Y creo yo que si estamos en un criterio. Un criterio. Pero uno lo que tiene que estar es súper seguro de quién es uno. Claro. Con Pinar Gótesis también te peleas. Ñaña, linda. El top ten de tus pitos. El top ten. No, no ha sido mucho realmente. Pites, digo que yo me llevo con Francisco. No tengo ningún problema. Claro, yo también me he piteado siempre con Francisco y después ya me llevo. No, yo no, yo no. Oye, yo soy la ONU. Yo me llevo bien con todo el mundo. Pero, ay, yo me voy a ver ciertas excepciones que ya. Con Carolina sí, no. Ay, sí que ya no. No, 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 no. Yo no tengo rencor ni nada. Si la ves ahí en un centro comercial, ¿la saludas? No, por supuesto. Yo la he saludado. De hecho, nos hemos topado en el teatro y yo me he saludado yo como estás, como vas. O sea, yo soy... A mí no me saludas así nunca, oye. Hay que ser, hay que ser crucial. Donde me saludas así me doy cuenta que estás brava. No. Oye, mi amor, pero sabes que me encantan los comentarios. Ya me han mandado a corte como 10 veces, pero con Paulita. Oye, me encantan los comentarios que hacen de ti en redes. Mi Pau, qué divina, qué hermosa, la quiero. Pero, oye... Sí, ¿no? Paul, te felicito. Ay, gracias. No, en serio, de verdad. Ojalá que lleguemos a creerlo en hombres alguna vez. No, tú sí tienes, no te hagas la loca. Te hagas la loca que tú sí crees. Paul, las farías. Ella cree en tu macho. No, mentira. Aló, mi amor, no llegaré a casa esta noche. Tengo mucho trabajo en la oficina. Ah, la oficina. ¿Y qué haces entonces aquí con esta mujer?